¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Spainfury, como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo de Akineken Viva en Minecraft En el canal de TGN en español, ya sabéis, podéis dejar vuestro like, vuestro comentario, vuestra campanita activada y seguirnos en las redes sociales Como estáis viendo, estamos en una serie en la que estáis viendo que estamos muy locos, ¿vale? Muy loco porque aquí tenemos toda nuestra granja, allí tenemos pollitos, allí tenemos cochinitos, allí tenemos dos llamas, vaquitas, nuestro cultivo Aquí tenemos también nuestras sandías, nuestras calabazas, pero queremos algo más, girasoles, etcétera, ¿vale? Y caballos, caballos, sobre todo caballos, somos ganaderos, ganaderos de las provincias, ¿vale? Voy a ver algo porque señalé un barco y no miré qué es lo que tenía el barco, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar de ir al barco, el barco se encuentra aquí en una localización que yo marqué Que para eso tengo aquí el mapa, ¿vale? Teletransportarse Voy a ir al barco, que por cierto, vale Está por aquí Está por aquí, ¿vale? Yo envechigando por mi zona de confort Estaba, por ejemplo, aquí tengo la, donde está la P que está por aquí, ¿vale? Estaba la playa que es donde yo cogía la arena Y bueno, estuve investigando un poquito Y miré que aquí había un barco Y en este barco debe de haber algo Quizás haya un mapa para poder encontrar un tesoro Pero vamos allá A ver A ver Mirad cómo es un barco ¿Vale? Es un barco hundido Ahí hecha Como estáis viendo Que por cierto Estoy escuchando unos ruidos extraños Y espero que no esté A ver qué hay allí en el agua Parece que hay algo flotando Espero que no esté el barco encantado Porque si no sería ya un problema Son peces ¿Son peces? Sí, son peces, vale Yo tengo que bajar al barco No me diga que ahora es de noche No me diga que es de noche Que tiene que ser de día para llover algo A ver Voy a bajar al barco Vale Y aquí hay un mapa Perfecto Papel, me lo voy a llevar Hay un mapa Bien Hay algún cofre más No hay ningún cofre más, ¿no? Al menos que se vea Sube, 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 sube No te vayas a morir ahora No vayas a morir ahora Por lo que más quieras Voy a comer un poquito Aquí Para recuperar vida Y vamos a bajar Tengo aquí un mapa, ¿eh? Con este mapa tenemos que ir al punto A ver qué es lo que encontramos Vale, ya está recuperado Bajamos de nuevo A ver si hubiera algo más por aquí Por aquí parece que no hay nada Que está en la parte baja Parece que no hay nada Hasta que voy a morir Venga, arriba Bien, campeón Bien, te has portado bien Te has portado bien Tengo el mapa, ¿eh? Tengo el mapa Voy a volver a bajar Y vamos a mirar Si por casualidad Vale, aquí hay otro cofre ¡Oh! Sombrero de cuero Vale Me lo voy a llevar todo Y lo miro arriba, ¿vale? Me lo voy a llevar todo Porque si no no me va a dar tiempo Y voy a morir Y no quiero morir Y no quiero morir Y no quiero morir Sube Bien, campeón Creo que no queda nada en el barco De todos modos Ya es de noche Y tengo aquí Un casco encantado Es de cuero Pero es encantado ¿Vale? Así que bueno Sería muy buena idea De utilizarlo Y de quitarme El que yo tengo de hierro Ahora no tengo la cama Y tampoco tengo lana Para hacer una cama Vale Perfecto Perfecto A ver Casco de hierro Armadura más dos Armadura más uno Pero es que el de hierro Es mejor que el encantado El de hierro es mejor Que el encantado Y aquí Y rompibilidad dos Y reparación Me voy a poner heche ¿Vale? Porque heche no está encantado Así que me voy a poner el encantado Sabales El encantado Vale, perfecto ¿Y qué he cogido más? A ver Estofado Sospechoso Patata veninosa Pero bueno ¿Qué me querían poner aquí? ¿Qué me querían poner? ¿Una trampa o qué? ¿Me querían poner una trampa? Para que yo me tomara Es que claro Tomarse el estofado Es sospechoso Sospechoso Eh... Como que no, no Vale Yo debería de ir a mi casa Yo debería de ir a mi casa Mmm... 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 Vale Casa, 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 casa Aquí Perfecto Me voy a teletransportar un momento Voy a dormir Perfecto Me voy a llevar a la cama también Porque si no Estamos perdidos Y voy a dejar la pluma Y voy a dejar el papel Porque ya tengo el mapa ¿Sabéis? Tengo el mapa Y puedo ir a buscar Lo que sea Vale, mira Voy a dejar por aquí el papel Eh... Sobre el... Esto lo voy a dejar aquí De reparación La pluma también Que creo que tengo bastante La patata veninosa El estofado Hombre Tomarse el estofado Sospechoso Yo creo que esto Mmm... No va a ser bueno La verdad no va a ser bueno Os lo probamos Lo dejaré en los comentarios ¿Vale? Me lo quedaré aquí Y la patata veninosa Ya sé que tiene veneno Pero el estofado No sé qué es lo que tendrá ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente vídeo Leeré los comentarios A ver qué es lo que me decís ¿Vale? Si queréis que lo pruebe Si queréis que me lo tome Si queréis que lo tire O lo tiro directamente aquí Y se acabó ¿Vale? Lo que me digáis Vale Entonces Ahora tengo el mapa El mapa que me marca ¿Dónde tengo que ir? O quizás no Porque Saber utilizar el mapa Como que no me marca mucho ¿Eh? Vale Para abrir el mapa Tengo que buscar la forma Vale Pero voy a ir al barco Voy a ir al barco Y voy a buscar A ver si hay algo más Porque he encontrado dos cofres No sé cuánto habrán Si habrán más de dos cofres Eh... Hola, vale Estoy aquí Vale Voy a coger aire Y bajo ¿Vale? Perfecto Voy a bajar A ver tú Esto lo quitamos del medio Vale Aquí no hay nada No creo que haya nada más Pero bueno Nosotros miramos Por casualidad Voy a mirar ahora La otra parte El agua se ve bastante bien Con el... Con el pack que le puse ¿Eh? Vale Aquí Creo que no hay nada más ¿Eh? Creo que no hay nada más Aquí hay un cofre Que es el que hemos dicho anteriormente Que lo voy a romper ya Para que... ¿Pero por qué muero? Vale No No voy a morir Voy a morir No quiero morir No quiero morir Gua chaval Gua chaval Me he quedado sin aire Me he quedado sin aire Vale Creo que ya está bien Te voy a buscar Y voy a coger Y voy a mirar Donde está el mapa Donde tenemos que ir Vale Por aquí como estáis viendo Podemos explorar un día Con un barco Una barca que yo me haga Y explorar Que creo que Hay pirañas ¿Vale? Creo que hay pirañas Y podemos hacer algo divertido Con las pirañas Intentar despecarla o algo Vale Por aquí he estado yo mirándolo todo Bien El mapa El mapa Me marca como que yo estoy En la parte de abajo Y creo que estoy bastante lejos A ver Parece que no, ¿eh? Parece que voy llegando al punto Parece que voy llegando al punto Creo que está un poco más Hacia adentro el punto A ver, a ver, a ver, a ver A ver No me diga que donde estábamos Picando nosotros A ver Esto Por aquí No, tenemos que ir Hacia esta parte, creo Tenemos que ir Hacia esta parte Vale Tranquilo Vale Ahora un poco Hacia adentro ¿Qué es lo que me marca el mapa? ¿Un tesoro? A ver Que yo lo mire bien Aquí en el pico No, me estoy alejando Me estoy alejando Me estoy alejando Aquí, a ver Vale, aquí también me estoy alejando Entonces tiene que ser por aquí Por esta parte Tiene que ser justamente por aquí A ver si consigo ponerme en la parte De arriba Vale, a ver Aquí me está marcando Si yo pudiera Agrandar el mapa Sería buena opción Sería buena opción Vale, pero no lo puedo Agrandar Hacia aquí no es Tiene que ser por aquí Ya vale Tiene que ser por aquí A ver Que yo me Quede bien en la posición No, por aquí no es Vale, tenemos que ir hacia la otra parte Vale, es por aquí Es Por aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Y Creo que tiene que ser por aquí, chavales Creo que tiene que ser por aquí, eh Voy a mirar Tengo que reaparecer Donde he muerto Vale, creo que era ahí, chavales Creo que era ahí, eh Creo que era ahí A ver Teletransportarse Vale Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, a ver ¿Quién viene por mí? ¿Quién quiere venir por mí? Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera todo Fuera todo Apartad, apartad Apartad Yo tengo una espada de diamante ¿Dónde está mi espada de diamante? A ver, eh, antorcha Tranquilo Vale, mi espada de diamante está aquí El estofado fuera Vale, me pongo esto por aquí Me pongo esto, esto Me pongo esto y esto Vale, he vuelto He vuelto, ¿dónde está el mapa? Vale, está aquí, el mapa está aquí La arena la dejamos aquí Y nos ponemos, por ejemplo, vale Ya está, ya está, ya está un poquito todo correcto Ya está todo un poquito correcto Vamos a dejar esto aquí, vamos a poner aquí un pico La zanahoria la dejamos aquí El mapa lo tenemos Bien, eh, todo correcto, ¿no? Me voy a poner aquí, por ejemplo La arena, por si tenemos que subir corriendo Vale, a ver, el mapa Creo que el mapa está bien Aquí me marca luz Porque, vale, está en la parte alta O un creeper, vale Muere Vale, perfecto Me voy a comer un pollo Para que suba la comida rapidito Vale, tenemos luz Y ahí hay otro creeper Perfecto Muere Vale, hasta luego Hasta luego Maricarmen Voy a poner un poco de luz Por aquí Vale, que simpático eres, ¿no? Que simpático eres ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Ya te lo digo yo Sí, claro que sí Vale, vamos a poner un poquito de luz Esto, esto, me he metido Me he metido, vamos ¿Dónde me he metido? Vale Eh, a ver Mapa del tesoro Ahora no sé yo si es la parte alta O en la parte baja ¿Cómo sé yo cuál es la parte correcta? ¿Cómo sé yo qué es la parte correcta? ¿Y dónde está? ¿En qué capa? A ver Tranquilito Vamos por aquí Vale, ahí parece que me estoy alejando O quizás es por aquí Creo que me he alejado Que claro, con este mapa tampoco se puede ver mucho, ¿eh? Tampoco se puede ver mucho Pero creo Que si miramos por aquí Vale, vale, vale De arena Vale, graba, graba Aquí debería de haber Eh Una cueva Al menos esa me marca No sé Puede que esté más baja Pero vamos Que la cueva esa tiene que estar llena de enemigos, ¿eh? Llenita de enemigos Llenita, llenita de enemigos Que quizás donde esté ahí Vale Sí Vamos, ya lo estoy cruzando Ya lo estoy cruzando O sea, vale Pero ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale Eh, voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar Voy a bajar por aquí Con cuidado Seguramente esto también Este es el hueco Esto también es el hueco A ver dónde me lleva este mapa del tesoro Vale, por aquí Perfecto Fuera Aparta 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 de mi camino Aparta de mi camino Te he dicho Vale, que yo vea bien Todos los puntos cardinales Écheme los zampollos ahora mismo Fuera ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, te he dicho! ¡Madre mía, qué duro! Es más duro los zombies que los creepers Que los esqueletos Vale Ahí está ¿Quién se ríe? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! Fuera, fuera Aparta, aparta, aparta Me va a matar Me va a matar Me va a matar Yo tengo que comer Yo tengo que comer Tengo que comer Tengo que comer ¡No! Maldita sea Maldita sea tú Maldita sea Maldita sea la bruja Maldita sea la bruja Ha sido víctima De una Madre mía Madre mía ¿Dónde está la última muerte? Última muerte Te la he transportado Y ahora viene por mí Y ahora viene por mí Me voy, me voy, me voy Me voy Y antes que me mate Me voy y antes que me mate ¡Fuera, fuera, fuera! Tapa, tapa, tapa Tapa Tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Vale Fuera Tapa Tapa todo Que no venga Tapa todo Que no venga Vale A ver El mapa ahora ¿Por qué se ha puesto aquí? ¿Por qué se ha puesto aquí? ¿Por qué se ha puesto aquí el mapa? Si antes lo tenía en otro lado ¿Será porque estoy más cerca, no? ¿O no? Vale Eh Es muy, muy random, eh Es muy random Todo A ver El mapa lo tengo ahora más cerca Yo tengo que coger Y ponerme esto Esto Y esto Vale Me faltan cosas Me faltan cosas La última muerte está más arriba Me voy a llevar esto Yo siempre aprovechando Aprovechando todo Vale En la mano no tengo antorsas Se me han quedado Algunas antorsas por ahí Esto me lo voy a poner aquí Vale Eh Lo de matar a la bruja A lo mejor no es buena idea, ¿no? La muerte fue arriba Vale La muerte fue aquí Muere 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 Vale Perfecto 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 Lo he matado Lo he matado He matado a brujo He matado a la bruja Y he matado a todos Fuera No quiero veros No quiero veros de mi lado Vale Ahora significa Ahora porque lo tengo aquí Ahora tengo el mapa Si antes lo tenía en la mano Vale Porque antes tenía antorsas Y ahora mejor Vale A ver Déjame tranquilo Fuera Esto no lo quiero Vale Ahora lo tengo El mapa Lo tengo aquí No lo veo bien Porque Creo que me tengo que ir Creo que me tengo que ir Voy a coger esto El hierro Siempre es bueno Vale El hierro siempre es bueno Pero yo tengo que tener antorsas en la mano Porque si no no veo nada Si no es que no veo nada Vale Aquí hay oro Aquí hay agua Vale Me estoy alejando No puede ser No puede ser El tesoro debe de estar por aquí No sé si más alto O más bajo Pero debe de estar por aquí Eh ¿Y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde estoy? Vale Tengo que subir por aquí ¿No? Porque más bajo Quizás Por aquí no Vale A ver Voy a quitarme Claro Si me quito las antorsas No veo nada Así que voy a llenar esto de antorsas Para ver un poquito más Me las voy a quitar de la mano Y voy a ver Qué es lo que ocurre Es que no veo bien A ver Quita esto Vamos a ver Vale Si me quito esto Se quita el mapa Vale No funciona Lo que yo quería hacer No funciona Lo que yo quería hacer No quiero guardar La pantalla Quiero ver el mapa bien A ver si me marca El de chino Vale Pero no Pero no Ah Me lo he cambiado De mano Vale Me lo he cambiado De mano Y en la mano Ahora me pongo antorsas ¿No? ¿Es lo mismo? Es lo mismo Creo Pero vale A ver Por aquí Quizás este Un poco más hacia debajo Yo voy a intentar De llegar Hasta donde yo creo que está ¿Vale? Quizás este Más hacia debajo Quizás este Más hacia debajo Es lo mismo Tener el mapa A la izquierda Que en la derecha Imagino ¿No? Si Es lo mismo Vale Pues Voy a Estar un poquito Hacia adelante Yo creo que no es Hacia adelante Porque Como estáis viendo Me estoy alejando Un poco del punto Me estoy alejando Un poco del punto Y el punto Exacto Vale Esa es mazmorra Es el sonido Vale Así me alejo Así me estoy acercando Vale Creo que tengo que ir Hacia debajo Creo que tengo que ir Hacia debajo Voy a Voy a mirar Que no haya A ver Vale Redstone Redstone Estamos en la capa 16 Perfecto Ya no tengo pico No me diga que no tengo pico Si tengo un pico aquí Que vamos Que no me sirve de nada Que no me sirve de nada Chavales Voy a dejar Por ejemplo Holandesita Y voy a Con el redstone Vale A ver El mapa Que yo lo vea ahora A ver El mapa Que yo lo vea ahora Estamos casi Casi encontrándolo Chavales Estamos casi Encontrándolo A ver Perfecto Si me podéis Guiar un poco En los comentarios Se agradecería Se agradecería Pero Vamos a seguir Buscando por aquí No me diga Que no tengo más pico Ahora voy a tener Vale No me hice de crafteo Una mesa de crafteo Que creo que Solamente se puede hacer Con Con madera Y tengo dos de madera Vale Esto lo convertimos En esto Vale Perfecto La mesa de crafteo La tengo Vale Tengo nueve palos Y tengo Vale Perfecto Mesa de crafteo Vamos a coger Esto Esto Y esto Y vamos a hacer Un palito Vale Uno Y dos Perfectísimo Vale Cogemos esto Y creo que vamos a soltar Por ejemplo Tengo el estofado Tengo la patata Vale 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 El asha El asha Por Por la arena Vale Perfecto Ah claro Ahora me tengo que llevar la mesa Me tengo que llevar la mesa Y poner por aquí el pico Fuera Vale Perfecto Bueno no tan perfecto Pero si Lo tenemos A ver Voy a coger Esto no Y esto no Vale Perfecto Cuidado porque Tiene que estar cerca La lava La lava Tiene que estar cerca Ya lo tenemos aquí Bien Perfecto Estamos en la parte De la lava Ahora vamos a coger roca Y vamos a intentar De cruzar Sinceramente No sé A lo que me estoy Enfrentando Porque el mapa Me marca Hacia No creo que esté El tesoro Tan abajo No No creo que esté El tesoro Tan abajo Vamos a tapar esto Vamos a tapar esto Vale Este hierro Lo cojo Me viene bien Perfecto Hay mucho hierro aquí Y lo cogemos todo Ya que estamos Ahí Pero vamos Que lo que vengo buscando Es el mapa del tesoro Bueno No el mapa El tesoro Si voy hacia allí Me alejo Y si voy hacia aquí Me acerco Así que tengo que ir Hacia aquí Vale Perdonadme Pero nunca he hecho Esto de buscar el tesoro Y no sé si está más arriba Está más abajo O donde se encuentra El tesoro Vale Esta capa solamente Se puede coger ya Con pico de diamante Estamos en la capa 5 Bueno En la capa menos 22 No En la capa 5 Vale Vale Por aquí Estoy escuchando también Lava Eh Es que estoy en el punto Del tesoro A ver Quizás este un poco más hacia allá A ver Yo creo que estoy cerca Vamos Estoy muy cerca Estoy muy muy cerca De encontrarlo Y es que no me he alejado Quizás este hacia arriba Vale El oro Creo que se va a quedar aquí Porque yo no me lo puedo llevar Y el oro Que tampoco me sirve de mucho Por ahora Yo lo que quiero encontrar Es El tesoro El tesoro Que por la parte baja No puede estar Porque esto no se puede picar Con este pico Claro Entonces quizás Este por la parte alta Vale Pues vamos a coger Y vamos a ir Hacia este lado A ver Hemos avanzado Parece que sí A ver No me estoy alejando Me estoy alejando Creo que es por aquí Creo que es hacia esta parte Al final me meto en el agua Al final me meto en el agua Y muero Yo que soy así De meterme Por donde no me llaman Vale A ver Mapa Es que estoy cerca Es que estoy cerca Es que estoy cerca Es que estoy cerca Pero no sé Donde se encuentra El tesoro O el punto Donde me quiere marcar eso Porque lo mismo No es un tesoro Lo mismo el tesoro Soy yo Voy a intentar De buscar por aquí Quizás esté en el agua A ver Es que Es que no se menea Es que no se menea Es que quizás echen Es que puede que esté en el agua Y muera Oyo ahora Es que puede que se haya hecho agua Puede que esté en el agua O aquí arriba incluso Pero claro Si caigo en el agua Voy a morir Es jugársela Es jugársela Chavales Es jugársela Porque es que Escucho agua Es que escucho agua Es que escucho agua A ver No me estoy aleando Me estoy aleando Es por aquí Es por aquí Hay agua Hay agua Por aquí Vale Me voy a poner esto cerca Esto me lo voy a poner cerca Creo que tengo que coger hacia arriba Sería la mejor opción Vale Por aquí Veo que hay alguien Capa 10 Todavía puedo encontrar Por aquí diamantes O me puedo encontrar Todos los enemigos del mundo Que veo que hay bastante Y está muy cerca ¿Dónde te encuentra? Vale Lo tengo muy cerca Chaval Lo tengo muy cerca Creo que están arriba A ver Madre mía ¿Dónde están todos Todos los enemigos? Vale Me voy a quedar Cien pico ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está aquí? 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 Que tengo aquí Todos los enemigos juntos Que tengo aquí Todos los enemigos Y puedo morir ¿Eh? Y el mapa Me marca casi en el punto Vale Tengo todos los enemigos Aquí en contra mía ¿Eh? Va a hacer una batalla A acampar Cuando suba Vale A ver Muere Tú Muere 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 Perfecto Muere Tú también mueres Tú también vas a morir Ya lo digo yo Ahí a morir los dos Vale Y tú también vas a morir Lo malo que venga alguien por detrás Y venga atrás Vale Perfecto Otro zombie Vale ¿Esto qué? Apocalipsis Zombie Apocalipsis zombie Vale Muerto Genial Me encanta Tu forma de ver las cosas A ver Yo tengo que ir hacia aquí Madre mía Que de hierro Esto me sirve a mí para Para muchas cosas después Esto me sirve a mí para muchas cosas después Pero yo quiero el tesoro Mi tesoro Vale Me estoy alejando Me estoy alejando Me estoy alejando Y es por aquí Es por aquí Chavales A ver A no ser que por aquí A ver Yo de todos modos Voy a mirar Por este huequecito No vaya a hacer que por aquí Haya algo Que creo que no Vale Pues nos vamos arriba Quita el agua Vale Perfecto Voy a subir A ver qué es lo que me encuentro por aquí Ah No 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 Última muerte Última muerte A ver Antorcha ¿Dónde hay antorcha? Eh Hola Vale No tengo antorcha ¿Dónde estoy? Por favor Dame antorcha Dame antorcha Que no tengo antorcha A ver No veo nada No sé dónde estoy A ver Si me pone el mapa Me puedo guiar un poco No tengo antorcha No tengo antorcha Pues las hago ¿Esta? Si no tengo antorcha Las hago Perfecto 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 Vale Yo estaba arriba Mis cosas están aquí Me voy a poner el casco Me voy a poner esto Esto Vale Perfecto Ha reaccionado bien Ha reaccionado bien Ha reaccionado bien Vale Perfecto Voy a coger y voy a soltar Por ejemplo Esta grava ¿Qué tengo? Polvo de piedra luminosa ¿Pero de dónde cojo yo eso? ¿Eso de dónde? ¿El mapa? Vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí Yo no sé por qué Eso siempre lo cojo A ver Eh Me he alejado del punto Ha venido el creeper Lo ha reventado todo Bien Perfecto Yo voy hacia arriba Vale Perfecto A ver el punto Hacia aquí Hacia aquí No Estáis viendo lo que está pasando ¿No? Vosotros lo estáis viendo ¿No? Vale Perfecto Porque yo Estoy pasándola Malamente Malamente Yo creo que Yo creo que El tesoro va a estar en el agua Porque es que no encuentro Solución a esto Y el agua va a estar aquí Y voy a morir Vale ¿Para qué escucho más enemigos? El agua está muy cerca Vamos a hacer algo Vale Vamos a hacer algo Voy a ir Donde estaba el barco Perfecto Salgo hacia arriba Salgo hacia arriba Me pongo ahí Y busco de nuevo el punto Porque es que no lo encuentro Por la parte baja No lo encuentro Vale Allí hay enemigos también Ahí hay enemigos Menos mal que tengo la cama cerca No sé si me atacarán Aunque lo he visto andar muy rápido No creo que se haya metido nadie mismo Duerme Tapa hecho Vale Tápalo 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale Quita hecho Quita hecho también Y pon tu cama Donde te dé la gana Pero ponla Ponla y duerme Vale Ponla y duerme Vale Ya es de día ¿No? Ya supuestamente es de día Vale Me llevo mi cama Eh, mi cama Mi cama Mi cama Mi cama es mía Mi cama es mía Vale Morir como queráis Pero morir Vale De hecho me lo quedo yo Ahora subo un momentito Eh, eh, eh Relajado Relajado Vale Sube A ver que nos encontramos por aquí Vale Decía Oh, que bonito Había por aquí un enderman Que se ha ido Estaba allí Ahora mismo estaba allí Vale Y el mapa se encuentra aquí Chavales Mirad lo lejos que estoy Mirad lo lejos que estoy Vale Y aquí me alejo más Mmm Si yo te mato ¿Qué ocurre? ¿Dónde se encuentra? Ven No te miro 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 Eh, pero ¿Por qué no lo puedo matar? Esto está bloqueado ¿De muerto? ¿Qué ha pasado? No No ¿Por qué me mata? 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 Yo no quería Yo no quería que me matara Vale Mi mapa está aquí Vale, perfecto El mapa lo tengo Ya si no me quieren dar nada más La carne fuera Vale Y aquí hay redstone Que también lo voy a coger Y lo voy a soltar La carne también El enderman se ha ido Me ha matado Tengo el mapa Tengo el mapa aquí en la mano He cogido dos flechas Madre mía Ah, vale Que tengo que tener la entrosa aquí Para que no se me ponga Vale El enderman está allí Eh, se va, ¿no? Vale, yo voy hacia el punto Y me voy a tirar hacia el agua Y voy a mirar por la parte del agua A ver si el tesoro se encuentra Por la parte del agua Si no, pues lo voy a dejar en los comentarios Y me decís dónde está el tesoro Porque yo no lo encuentro Vale, aquí hay ¿Qué me dispara? Pero a ver Pero a ver, criatura A ver, criatura ¿Qué me estás disparando desde debajo del agua? Amigo Tú lo que quieres es que yo te mate Dímelo Dímelo Que tú quieres que yo te mate Fury, mátame bien Me ha matado Fury bien Qué ilusión Andando por el mapa Voy a morir No voy a encontrar el tesoro A ver Marca aquí Que es donde anteriormente bajé Marca aquí Que es donde anteriormente bajé Chavales Creo que lo vamos a dejar aquí Vosotros me decís Y encima se ríe Y encima se ríe Y es que encima se ríe de mí Pero es que encima se ríe de mí Es que yo te digo a ti Que tiene que estar ahí No me digas que hay otra bruja Vale Ponte rápido hecho Vale ¿Quién se está riendo de mí? Vale, se está riendo de la caída que he pegado De eso te está riendo ¿No? Vale Perfecto Los pantalones Ponte 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 Siempre puestos Chavales Los pantalones siempre puestos A ver El mapa me marca aquí Vale Quiere que me ponga las antorchas ¿No? Para que se pongan las partes ¿Qué? Vale El mapa me marca por aquí Chavales Bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Vosotros me decís Qué es lo que queréis que haga Si quiere que baje Si quiere que suba Si quiere que me ponga No sé dónde Porque si yo voy hacia la parte baja De dónde está todo hecho Me voy a encontrar con otro hueco A ver Estoy en lo más bajo Estoy en lo más bajo No hay nada más bajo No hay nada más bajo Chavales No hay nada más bajo A ver Por aquí Es que yo creo que el tesoro No puede estar escondido Tan hondo ¿No? Es que nunca me pongo arriba De la X Porque quizás No se ponga encima de la X Así me alejo Creo que sería aquí Creo que sería en esta parte Pero ya más hacia debajo No puedo ir Más hacia debajo No puedo ir Lo voy a dejar arriba ¿Vale? Aquí en la playa En el barco Que es donde hemos escogido Mata Vale Vamos a estar aquí Y ya en vez de decir Vosotros Dónde quiere que vaya Cómo quiere que lo haga Porque es que no tengo ni idea No tengo ni idea De cómo coger el tesoro A ver si no hay tesoro Y la X me está engañando No lo sé No lo sé Vosotros me decís ¿Vale? A ver qué es lo que queréis que haga Y nada Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis Hemos intentado por cielo, mar Aire, tierra Profundidades Infierno Morir Y no morir Pero esto tiene que estar cerca Y no sé dónde está Ese punto exacto Para encontrar el tesoro ¿Vale? Así que nada Un abrazo a todos Nos vemos en el próximo vídeo Espero vuestro apoyo Ya sabéis Dejadme en los comentarios Como queréis que lo haga O como es la forma más rápida O como si hay algún truco Para hacerlo Etcétera ¿Vale? Nos vemos En el próximo vídeo Chavales Adiós Adiós Adiós